hola qué tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y lo que vamos a hacer en este tutorial va a ser crear la superficie listo que me va a determinar la parte de atrás de el estabilizador de mi avión entonces lo que va a hacer es usar el siguiente comando core network selecciona aquí selecciona acá selecciona acá listo doy un preview de lo que vendría siendo mi comando listo la verdad no me gusta para nada para nada para nada no me gusta listo va a dar enter va a seleccionar en esta curva acá está acá y está acá listo para ver si me lo genera de una manera diferente entonces lo que va a hacer es separar esta curva a partir de split seleccionando éste y éste como el objeto de corte listo entonces ya me quedaría separado listo entonces lo que voy a hacer ahora es más sencillo voy aquí a seleccionar estas curvas con estas listo y unirlas bien ya las tengo unidas entre lo que voy a hacer ahora es un barrio por dos carriles seleccionó el primer carril que vendría siendo este luego este y luego seleccionó aquí esta parte listo entonces ya me queda como más más regular ni mi superficie esto entonces aquí por ejemplo para poder reconstruir con puntos de control lo lleva a su y esto entonces aquí vemos como aparece o le digo que simplemente no lo quiero simplificar para que me aparezca de la manera que rino que era conveniente llegar y crear la superficie listo aunque esta malla está bastante rara pero es porque llega ahí cada punto de control lo lleva a su a su lado listo de lado a lado conecta los puntos de control y esto es lo que resulta esto es decir que ok bien y lo que va a hacer ahora es llegar y crear esta superficie de cierre que vendría estando en esta parte de acá listo entonces ahora sí puedo crear creo que un core network entonces seleccionó esta curva voy aquí a split seleccionó esta curva doy enter y ya la curva me tiene que dar separado bien entonces voy a superficie core network seleccionó esta curva o mejor bueno si seleccionó la curva luego seleccionó esta otra curva seleccionó esta y bueno aquí me creo un error ay dios 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 bueno como puedo crear yo esta superficie es una gran pregunta listo es una buena pregunta entonces lo que voy a hacer es lo siguiente listo voy a llegar y crear un trozo de curva en esta parte de acá voy a activar el ortogonal listo lo que voy a hacer es seleccionar voy a ir aquí a proyectar del edit input yes para que me elimine la línea original y esta superficie la seleccionó listo entonces me queda esta par de curvas proyectadas acá listo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir aquí a curva y le voy a decir que quiero crear un blank curve at whose table listo entonces selecciono esta parte de acá y esta parte de acá y lo que hago es llegar y jalar estos puntos de acá listo de tal manera que quede más o menos ahí listo doy enter para aceptar esta curva que me saca rino y lo que voy a hacer ahora es activar los puntos de control listo entonces por ejemplo a este punto de control puedo llegar y modificarle el peso listo entonces aquí le doy control weight listo le doy ok para que vean que diferente entonces voy a desactivar aquí el nivel listo para que quede más más arriba voy a desactivar la parte referencia objetos y voy a dejarlo así listo entonces vamos a ver si ahora sí me genera la superficie que necesito selecciono esta opción voy aquí a separar la curva y no me la separa entonces lo que podría hacer en este caso es voy a suprimir esa curva y voy a crear la curva de esta manera en la vista right voy a llegar y ponerla como si fuera la vista front listo aquí así de esta manera y voy a hacer lo siguiente voy a crear una curva con los puntos interpolados listo entonces selecciona ahí doy click aquí en disable me aparece end entonces lo que hago es desactivar la ortogonal doy click acá doy click ahí y luego me aparece intercepción para esta curva entonces selecciono aquí doy f y es para activar los puntos de control listo entonces los puedo llegar y modificar desactivando aquí y esto entonces no 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 esa manera es muy ineficiente llegar y crearla entonces ya pensaré en otro método que me pueda hacer para esta parte de acá listo la verdad me está sacando canas pero alguna manera hallaremos de de hacerla listo pues hasta aquí viene esta parte de este vídeo espero les haya gustado en el siguiente vídeo pues llegaremos y solucionaremos este inconveniente que hemos tenido acá como siempre les hago la invitación a que se suscriban a mi canal en youtube y a que pues revisen el bloqueo que se encuentra en la descripción del vídeo listo yo soy Santiago Salazar espero que les haya gustado y este es un nuevo capítulo de Renoceros al alcance de todos gracias y